Tintín 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 Quereis cobrar como arequistas, ¿no? Tintín Tintín Mira, vamos a repartir el 36% Tarta de dos segundos Y, bueno, mira, ya para nosotros Vale, vale, vale Qué bueno Vale, siguiente tema Se ha quedado Vale, vamos arriba Yo es que he estado tocando aquí ¿Te acuerdas del acorde, Popo? Si, no ¿Tú te acuerdas de los acorde, no? No, tengo con pinzas Son dos Con pinzas Me ha entrado ocho compases Antes de que entre el bajo o algo así, ¿no? Sí O cuatro Esto sí que es vintage, ¿eh? Hostia, esto que es, tío Hostia, qué arte más grande Esto tiene todo el arte, aquello Entramos aquí Cuatro antes del bajo, ¿no? Cuatro antes del bajo Soy mucho más joven que esta gente Hombre Antes de que no lo guardo, ¿no? Eso está claro Si quieres poder apuntar el acorde tú, Fernando Vamos a ver, ¿eh? Ella se disuelve En una calle larga No hay que tenerse Eso está en normal Y ya se merece todo Toda la gente Se le da aquí Si es que lo que hace Es que lo que hace Mucha vez La sincronía, tío Sí, sí Si es que teníamos que haber grabado con esto Ay, jefe Yo te voy a bajar de aquí Y yo te voy a bajar de acá Y yo te voy a bajar de aquí Y mírate Y preguntarte ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Esto? ¿Esto hay en serio? ¿Tú? ¡Felvina! ¡Felvina de grabar tú! No te metas en nada No te metas en nada Viene tú Mira pa'lante Mira pa'lante Que al final te da Al final te da ¿Verdad? Oye colega Te respira la tensión Yo siempre que trabajamos juntos Nos hinchamos de reír ¿Te has dejado? No podemos trabajar juntos No, 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 no La quinta vuelta ¿Es foto? ¿Es video o no? Es foto, es video Bueno, este es el guión Del tema Cerca del mar Jordi Jordi Sí Pedazo de tema ese Toma bonito ¿Esto de este tema no? Qué suerte tenés Vale, ya te ganas dinero Bueno, nosotros los músicos Yo más Pero Fernando Baja, baja Va a flotar esto Pero yo te invito Yo te invito a lo que tú quieras ¿Esto bien encajado? Eso lo he grabado yo con mi móvil Eso lo he grabado yo con mi móvil Está grabado Está mal esto ¿Eh? Está guapo, está guapo Puedes hacer ¿Sí? No, para marcar Antes de las campañas ¿Sabes dónde está? Sí En el En el próximo éxito Senado La pasará el sexto día, quedará la calle, quedará los puestos, quedará el turito, que vieron la pasada Pasarán las tardes, crecerán las sombras, no evituarán la luna, se caerá la calle Ella es como el sol que desmembra y da calor, ella es sin hacerla, ella, ella se va haciendo la baila La baila, la baila, la guía, la reina de con el sed, ella es un chiquita, ella es un chiquita Ella es un chiquita, quiere que sea, es un hurro, ella es la buena, si es la que camina Se los ensolemente y retene, como la vieja, xem iamma, lakomiza La semuvre, ella es un chiquita, ella es un chiquita, ella es un chiquita y son 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 que son son Salí tres partos y piel Mi mano freca y tú Me pera con la miel Yo marcho contra mí Adiós mi catedral Adiós mi sangre azul La tarde me traerá Al emigrar la luz Me iré sin molestar Como la cal Será increciente y tú Me dejarán marchar A miles de alta mar La tarde me traerá La tarde me traerá